El primer capítulo de esta historia argentina comienza con un pueblo que se une para luchar contra una invasión y termina con el inicio de una guerra civil. Entre estos dos hechos se suceden años muy intensos. Para echar a los españoles del río de la Plata tendrá que correr mucha sangre y para organizar la futura nación también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!